Buenas chicos soy Curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo conseguir más barato el nuevo paquete de desafíos de comando del amor caída. En la tienda vale 19,99€. Este truco sirve tanto para la Play 4 como para la Equiprix One y el truco sería conseguir una tarjeta de PSN Network por menos de 19,99€ con el importe de 20€. En la descripción os dejaré dos enlaces para poder comprar las tarjetas. Esta sería la página, es bastante fiable y lo que te hace es una comparación de tarjetas entre distintas páginas. Sobre todo fijar, es una región, o sea, región de España. Y ese sería el importe que se quedaría la tarjeta, aplicando el descuento que tenéis en esta propia página. Y para que veáis el ejemplo, bueno, aquí ya he aplicado el descuento para ver si el descuento era válido aún, y a día de hoy el descuento es válido. Entonces aprovechad este truquillo para ahorraros unos pavos reales para conseguir unos pavos en el juego. Aquí otra página. Y otro truco sería hacerlo con una tarjeta de 50€, que entonces gastaríais 20€ en la skin y pagaríais 39€, pero os quedarían aún 30€ más en la tarjeta. Y aparte tendríais la skin y... Y los 2.000 pavos del juego. La verdad es que a la hora de ahorrar unos pavos reales, pues... La verdad es que es un truquillo que a más de uno le podéis bien. Y os digo, el de los 50€ sale más a cuenta porque te ahorras 11€ casi. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo para ver si realmente estaba el precio bien. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.